Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy una, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran Y de esperanza No, el mío mistero es chiuso en me El nombre mío, nessun sabrán Y de esperanza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!